Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las firas, se acaba los veones, se acaba la sandía, se la va a bater. La cosecha de mujeres, nunca se la va. La cosecha de mujeres, nunca se la va. Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban los bocates. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. 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 La cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaba.